La semana pasada se difundió en redes sociales la noticia de que Sentai Filmworks, una de las principales compañías de licenciamiento y distribución de anime en Estados Unidos, volvería a compartir sus títulos con otras plataformas de streaming para Latinoamérica. Esto significa que los fans del anime podrían disfrutar nuevamente de series como Mating Abyss, Akamega Kill, Food Wars y otros títulos en servicios como Netflix, Star Plus o Disney Plus. Esta decisión sería una respuesta al fracaso de MC Plus, una plataforma que supuestamente tendría todas las licencias de Sentai Filmworks y les ofrecería doblaje latino para Latinoamérica. Sin embargo, esta idea no prosperó por varias razones, entre ellas la amplia competencia. Sentai Filmworks cuenta con un amplio catálogo de animes de diferentes géneros y épocas desde clásicos como Lupin III hasta animes más recientes como Princess Principal o Dark Gatorade. Aunque esto aún no es oficial, quizá cuando este video esté en YouTube ya se haya confirmado o desmentido. Con esta alianza, Sentai Filmworks buscaría brindar más opciones y accesibilidad a los aficionados del anime en Latinoamérica. Una región que ha demostrado un gran interés y pasión por la animación japonesa, pero que por alguna razón nunca fue el foco principal de High Dive, especialmente Brasil o incluso España. De confirmarse esta noticia, no cabe duda de que Netflix o Star Plus, Disney Plus para España, arrasarían con los animes de Sentai. Eso solo el tiempo lo dirá.